Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y desde la Secretaría de Género, la Secretaría Gremial de ATE, estamos denunciando la falta de cobertura del Instituto de Seguridad Social del Neuquén de todo lo que tiene que ver con los patólogos. Hoy las mujeres en Neuquén, si no contamos con 160 pesos, no podemos hacernos el Papa Nicolao, que es un método preventivo contra el cáncer de cuello de útero. En Argentina se diagnostican 3.000 mujeres con este diagnóstico de cáncer de cuello de útero y mueren 1.600 al año. No se explica como un programa que tiene el Instituto puesto en Internet donde dice que es un método preventivo, hoy las mujeres tenemos que someternos a pagar. Si vos no pagás 160 pesos, vas al sistema público, un sistema público que se ha vaciado. ¿Por qué? Porque dentro de esto uno debe cuestionarse que la salud pasó a ser un negocio, donde todo ha pasado a ser un negocio. Y tanto mujeres como hombres, en todo lo que tiene que ver con el cáncer, hemos quedado desprovistas. ¿Esto es una medida nueva? ¿Hace cuánto está esto? No, esta medida nosotros la venimos llevando desde hace tiempo y venimos observando que el Instituto cada vez cubre menos prestaciones, tiene menos en cuenta al afiliado y tiene menos en cuenta la salud, sino que lo único que tiene en cuenta es el negocio que está llevando adelante. ¿Se discutió con la administración esta situación? Sí, la contestación que ha dado, primero quiero explicar algo. Desde el mes de noviembre que hay problema con los patólogos. La provincia de Neuquén cuenta con 9 patólogos. La provincia de Río Negro cuenta con 16 patólogos. Por un lado no hay políticas de Estado en cuanto a absorber patólogos en esta provincia. Y la contestación que dieron es que supuestamente han firmado un convenio con el hospital Castro Rendón, convenio que no hemos tenido a la vista, que no sabemos cuáles son las condiciones, porque si se le dieran los fondos al hospital eso sería otra cuestión, pero no, no tenemos, no hay transparencia.